¡Suscríbete al canal! Te vas a encontrar muchísimas otras más cosas para tu hogar. Ellos están en la Avenida Madre Antonia Brenner, número 4601, en la mesa, esto a un lado de la Peña. ¿Quieres más información? 621-6673, el teléfono, y 621-6674, Bodega Roberto, te está esperando. Vámonos del otro lado del estudio con Javier. Nadie jamás ha dicho que las relaciones personales sean tranquilas, sean fáciles de llevar, sean una cosa que se da por hecho, se tienen que trabajar en ellas. La verdad es que las amistades nos cuestan trabajo, a ellas tenemos la ventaja de poder escogerlas y normalmente solemos escoger a las personas con las que de antemano sabemos que podemos llevarnos bien porque ya vimos afinidades, encontramos algunos puntos de confluencia en donde podemos sentirnos cómodos. Pero ¿sabe a qué personas no podemos elegir? No tenemos la posibilidad de elegirnos, no al menos los primeros años de nuestra vida, a nuestras familias, ni a nuestros papás, ni a nuestros hermanos. Entonces, en el caso de los hermanos, en donde en teoría tenemos una supuesta equidad o mismo nivel o mismo rango, la cosa se vuelve más difícil. Con los papás sabemos que tenemos que someternos, aunque no nos guste. Pero con los hermanos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para limar asperezas, para llegar a acuerdos, para lograr convencer al que se siente con mayor autoridad por el hecho de ser más grande, que no sea un abusón, que no sea un impositivo, al que es más timorato, débil o simple y sencillamente no le gustan los conflictos y que siempre se somete? ¿Qué difícil es esto de los conflictos entre hermanos? ¿Cómo resolverlos? Bueno, pues hoy Edmundo Sánchez, psicólogo y coach de vida, está con nosotros para ayudarnos a entender cómo le podemos hacer, cuáles son los recursos que tiene cada uno de los miembros de la hermandad para poder resolver desde su posición esas diferencias entre hermanos. Edmundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Javier, encantado de estar aquí. Buenos días, muchas gracias. ¿Veis que interesante esto, no? Y bueno, pues es un problema que se da con bastante frecuencia, ¿no? Estos son los conflictos, la rivalidad entre hermanos, que creo que puede ser considerado hasta cierto punto un fenómeno normal o natural, digamos, ¿no? Es decir, sería poco probable que tengas una familia donde haya más de dos hijos, porque obviamente cuando es hijo único, pues ahí se acabó la rivalidad y el problema, ¿no? Pero cuando hay dos o más hijos, es poco probable que encuentres una situación donde haya cero rivalidad, cero conflicto, cero... Por muy bien llevadas que sean las hermanas, los hermanos, va a haber algún cierto nivel de roce, de conflicto. Obviamente que puede surgir por la diferencia de intereses o la diferencia de intenciones o metas, ¿no? Y de valores. Creo que mucho tiene que ver la educación que se reciba, ¿no? O sea, mucho tiene que ver con los padres. Si los padres empiezan a inculcar estos valores de diferencia, en la tradición, por ejemplo, hay dos que son como más comunes. Una es la influencia de la edad, ¿no? En tanto a que el mayor tiene más poder y autoridad y el menor tiene más condescendencia, ¿no? Es decir, es la misma, pero están en los extremos. Entonces, eso es peligroso, ¿no? Porque entonces el menor siempre crece con este consentimiento, con esta falta de confrontación y lo que hacemos es generar gente con baja tolerancia a la frustración. En el otro extremo, en el hermano mayor, que es el que se le da más poder, pues entonces también generamos poca tolerancia a la frustración porque su palabra es ley, ¿no? O sea, siempre está en lo correcto, siempre tiene la razón. O tiene la última palabra de cualquier situación. Y eso pues también resulta peligroso, no solamente para la convivencia de hermanos, sino para el mismo individuo que cuando salga a la vida se va a encontrar con que allá no tiene la última palabra, ¿no? Entonces, se generan situaciones de mucha frustración. El otro ejemplo, yo lo conocí hace muchos años como que por accidente y no lo había entendido. Se da más en los estratos, Javier, socioeconómicos relativamente bajos. Y fue muy simpático porque eso es algo que yo nunca había visto. Yo tenía como 20 años y nunca lo había visto, o sea, nunca lo había, pero lo vi así como de golpe y porrazo. Y fue muy simpático. Te platico un poco la anécdota. O sea, yo tenía un amigo en la universidad que tenía dos hermanos, eran tres hombres que estaban muy cerca de uno del otro. Creo que uno de ellos se lleva menos del año de edad y luego el otro pegadito, ¿no? Así, ta, ta, ta. Entonces, ya a esa edad, como adultos, 19, 20, 21, pues ya eran hombres los tres, ¿no? Y entonces estaba un chavito, un lavacarros ahí, haciéndole, lavándole el carro. Claro, a la gente, no sé, jovencito, de 11 años, 12 años, un chavito, ¿no? Lavando los carros. Y entonces empiezan a discutir y se empiezan a pelear entre hermanos, ¿no? Que tú, que fuiste, que yo, que tú, que no, porque yo digo y porque no sé cuánto. Y total que se arma la trifulca ahí, ¿no? Entre los tres. Y fue así de risa porque, inclusive hasta paró la discusión en seco. El chavito de 11, 12 años se vuelve y dice, bueno, aquí de los tres, ¿quién aporta más lana? Y se quedaron en seco así los tres porque ninguno aportaba, ¿no? Eso es lo más interesante, los tres eran estudiantes y demás. Y entonces te dices, wow, este es un sistema de valores diferente, ¿no? O sea, ¿quién tiene la última palabra? Pues el que pone más, ¿no? O sea, quien trae la lana es el que tiene la autoridad. Es algo muy curioso y es un sistema también, te digo, es una manera de pensar. Eso no quiere decir que esté bien o esté mal, pero son sistemas que existen, ¿no? Sistemas en cuanto a la jerarquía de edad o en cuanto a la jerarquía de quién es el que pone más lana sobre la mesa. Son maneras de entender la vida y esos son sistemas que de alguna manera estratifica la autoridad. Y repito e insisto, no quiere decir que esté bien o esté mal, pero son maneras interesantes. Ahora, desde ahí no se va a poder resolver el conflicto porque cuando la autoridad está otorgada, ya sea por designio divino del padre o de la madre o por designio socioeconómico o por el dinero, pues obviamente genera situaciones de desigualdad y ahí es donde es muy difícil establecer acuerdos. Por eso insisto, otra vez, que mucho tiene que ver con la educación que los padres estén dando, que cómo se manejen los valores, cómo se manejen las nociones de equidad, de justicia, de negociación, porque de otra manera siempre va a ser una merienda ahí de ladrones, ¿no? Fíjate que esto que comentas me parece que sí de manera natural se pueden ir acomodando los sistemas y las jerarquías dentro de esos sistemas, pero si hablamos de una familia en donde no se tiene la posibilidad de acotar poderes por el simple hecho de tener ventajas como que yo trabajo y aporto más a la familia o soy un pistón importante en esta dinámica familiar, vamos a suponer una familia de hermanos que todos son mantenidos cómodamente por los papás. Dentro de este sistema que podríamos decir hace 30 años era más frecuente, más común verlo así, muchos de los hermanos se convierten en los tiranos y otros en las víctimas y es en donde empezamos a ver ahí los primeros ejemplos de bullying. Sin embargo, también vemos los ejemplos de gran protección y de solidaridad y de mandar. Es una mezcla de hiel y miel que desde pequeños vamos aprendiendo. ¿Esto de qué manera nos impacta para el desarrollo de nuestras relaciones sociales en el futuro? ¿Igual que con los papás o no tanto? Yo creo que va a depender de la situación de cada quien porque cuando tú tienes unos padres ausentes que trabajan los dos, cuando tienes una situación de desproporción de edades, por ejemplo, familias donde el hermano mayor le lleva al hermano menor 20 años, bueno, pues en esas situaciones el impacto de los hermanos va a ser mucho mayor que el de los padres. Cuando hay familias más, yo no me gusta la palabra normal, pero vamos a decir más comunes o más de estereotipo, donde hay dos, tres hijos y todos son de la edad más o menos y los padres están más o menos presentes, pues obviamente el impacto va a ser mucho mayor en cuestión de los padres. Ahora, la ambivalencia es un componente de la vida. No existe quien te caiga bien el 100% del tiempo, el 100% de las circunstancias. No. Son dinero, ¿no? Bueno, y quién sabe, ¿no? Y quién sabe, porque a lo mejor va a ser en el momento en el que te vuelvas secuestrable y que digas chispas, ¿no? O sea, de veras, ¿eh? Aún el dinero, la gente podría decir, si no hubiera tenido tanto dinero, no me pasa esto, ¿no? Entonces, yo no creo que ni el dinero es una situación en la que es el 100% te cae bien el 100% de las circunstancias. Ahora, yo hablaba más que nada de personas, ¿no? Pero esta sensación de que hay una total empatía con alguien, una total simpatía, es absurdo. La naturaleza humana está compuesta de estas ambivalencias y estas situaciones en las que me gusta esta parte de ti, pero no estoy muy de acuerdo con la otra. Y creo que entre los hermanos, pues, te obliga a ir haciendo eso, ¿no? Te obliga a ir entendiendo que hay unas partes con las que hay mucha compenetración, mucha solidaridad, y hay otras partes en las que hay un choque de ideología, ¿no? Y creo que las familias en la mayoría son así. Yo con mis hermanas puedo empatar en muchas cosas, ¿no? Y vemos la vida igual. Y hay otras en las que digo, Dios mío, ¿de verdad seremos de la misma familia? O sea, definitivamente no.